Bueno, primero y principal, vamos a charlar, agradecer al Intendente, el Dr. Federico Galo, que nos atiende aquí en su despacho, en su casa en realidad, lo hablé, le dije, cuando pudimos hacer una nota, porque pasaron 7 años y pasaron rápido los 7 años y a veces hay sueños, cosas que uno piensa hacer, por ahí no llega con el tiempo, pero bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por atender, don Rofer. No, por favor, buenas tardes, un placer, la verdad, una nota con vos, Guillermo. Como decía, fueron 7 años y medio ya, donde pasaron un montón de cosas, a ver, en algún sentido pasaron rápido, en algún sentido fueron muchísimas cosas, yo por ahí cuando dos o tres veces he charlado con colegas tuyos donde te dicen hacer un balance, es bastante complejo acordarse de todo, porque pasaron un montón de cosas, y la verdad que pasaron cosas para mí, maravillosas, en lo personal, no sé, fui papá, por ejemplo, viste, cosas muy importantes, también perdí a mi viejo. Hay una cosa linda, disculpa que lo corte, porque hay cosas que son lindas para rescatar, yo veo a la par del jardín y veo al intendente que va a llevar el hijo a la escuela, y a veces los funcionarios públicos es complicado que tengan ese tiempo, y usted lo hace el tiempo. Mira, cuando puedo voy, para que no lo saben, es mi primer y único hijo hasta ahora, viste, y me paso de ir a alguna reunión en el jardín, cuando puedo voy, me parece muy importante que tenga que hacerme el tiempo, no siempre puedo, ayer justo iba porque tenía que llevar una impresora a la directora del jardín y justo esta era la salida de los chicos, así que me encontré con mi hijo, la verdad que es muy importante, yo, a ver, te decía recién que había perdido gente desde que empecé, me iba a nombrar Gerardo Belloc, y Gerardo siempre me decía lo importante que era eso, que uno perdía tiempo en su casa, muchas veces momentos importantes en la familia, dedicado, obviamente, a fula de una gestión, viajando, pero, bueno, yo creo que en pro de todo lo que pasó, viste, de lo que le pasó al amigo también y todo, trato de cambiar un poquitito eso, de estar, yo soy Gerardo, una persona muy presente, obviamente, en su casa, pero bueno, estas cosas te quitan tiempo, como pasa a mí, Guillermo, o sea, uno cuando está en la municipalidad mucha hora de viaje, no está en su casa, viste, es así, pero la verdad que, como te decía, pasaron un montón de cosas en estos siete años y medio, como te decía, yo fui papá por un lado, perdí a mi papá, Gerardo, que era un gran amigo, independientemente del vínculo político, digamos, pasaron un montón de cosas en la vida de uno, y al medio de todo eso, bueno, toda la gestión que uno cuando intenta evaluar recién, bueno, me mandaban las chicas fotos de, no sé, del hospital, antes de que comencemos las remodelaciones, y la verdad que nos saca una especie de sonrisa, digo, darnos cuenta de la diferencia de lo que fue, ¿no? Hasta uno mismo se olvida de esas cosas, a mí muchas veces me pasa que me dice la gente, yo no me acuerdo, bueno, yo tampoco, por ahí, y cambiaron mucho, qué sé yo, el hospital, bueno, renovamos a nuevo, pero por ejemplo, ahora estamos acostumbrados cuando vamos a la escuela Nicolás Levalle o al jardín, que hablábamos recién, que sean las calles de asfalto, no eran de asfalto, no sé, y el barrio hipotecario y el cooperativo no eran de asfalto, ni te cuento las de asfalto. Cambia la vida. Cambia, ¿cómo que no? Las del barrio sur, imagínate, la calle Italia, la Ilía, la... ¿qué más hicimos? Olmos, Europa, un montón de calles que uno ahora ya se acostumbró a verlas, ¿no? Como la luz LED, no sé, ahora estamos acostumbrados, pero fue toda una revolución, ¿no? Son luces muy costosas que gastan la mitad, que funcionan bárbaro y la verdad que se ve mucho más lindo el pueblo. Y bueno, yo por eso por ahí en el despacho mío, en la MUNDI, tengo un montón de fotos donde hay algunas cosas más nuevas, otras más viejas y uno puede ver con cierta sonrisa eso, sin olvidarse de las cosas, como dijiste al principio, que por ahí uno no pudo o no llegaron al tiempo que uno quería. Hay cosas que son muy particulares, por ejemplo, nosotros entregamos viviendas hace poco y mi mayor bronca con todo eso, no sé, o enojo era que nos llevó un montón a hacerlas porque nos agarró la pandemia en medio, después nos atrasamos nosotros también, seguramente habrá habido culpa de mucha gente, incluido yo, de que se nos retrasó. Ahora, vos vas y ves las viviendas y quedaron hermosas y están muy lindas y la verdad que marca una diferencia con otras viviendas que se han hecho en otro momento, tal vez muy parecidas las de Cáritas, que son muy lindas esas casas también, pero digo, claro, al fin de cuentas quedaron hermosas y la gente creo que está feliz con su casa, disfrutándola, pero bueno, uno también se acuerda de que no se hizo, no pudo hacerlo en un tiempo más rápido y bueno, así se atrasan un montón de cosas, en el hospital nosotros queremos hacer la sala de hombre antes y la administración, pero nos agarró el COVID y tuvimos que parar todo, viste, y dedicarnos al COVID, que fue un gran problema, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas en estos siete años y medio, viste, que la balanza buenas y malas. Quiero alejar de eso 2015, que bueno, lamentablemente se dejaron hacer esos programas de televisión, ¿no? Y quiero confesar, yo soy una persona, creo ser una persona sana en el periodismo, no tratar de hacer cosas que no se deben y ser franco y ser serio en esto, ¿no? Porque hay que ser serio también, como comunicador. Y yo recuerdo que Gerardo Bellón me dijo, vas a ver candidato que va a ver Levalle, y le digo, pero si voy a poner un candidato lo vas a llevar con el bastoncito, apuntándolo, no, dice, acuérdate que no, dice, acuérdate que lo voy a alargar y se va a defender solo, no hace falta, no hace falta Gerardo para que lo guíe, me dijo eso Gerardo en su momento. Y bueno, creo que la punta estuvo y había que seguir solo por esta desgracia que pasó, ¿no? Sí, lamentablemente sí, a ver, había mucha gente cuando nosotros ganamos en el 2015 que primero no creían que íbamos a ganar, ¿viste? Llamaba mucho la atención. Después, bueno, cuando ganamos había gente que creía que Gerardo iba a manejar o iba a hacer... Y la verdad que no era así porque Gerardo tenía una gran virtud, Guillermo, que la gente tiene que saberlo. Que era un tipo que no era egoísta y era súper generoso. ¿En qué sentido lo digo? Gerardo, nosotros, los que trabajamos con él, quienes queríamos, podíamos aprender. El tipo en realidad nos enseñaba. No tenía problema mostrarte por dónde era medianamente el camino. Después cada uno tiene sus formas y sus picardías para tratar de conseguir un proyecto, cómo ir a pedirle que le den algo en Buenos Aires, ciertas mañas, pero o costumbres o formas. Uno, qué sé yo, va y le lleva el chorizo del que hace chorizo en el pueblo, le lleva un regalo y se hace amigo y le explica la necesidad de su pueblo. Mucha gente se conmueve con eso y nos da pelota y conseguimos un proyecto. Pero Gerardo te mostraba y te enseñaba, era un tipo muy generoso, entonces no necesitábamos concretamente de que él esté. Estoy seguro que si él hubiera estado, todo hubiera sido mejor. Todo, todo. Particularmente en su vida, en su familia, obviamente. Pero desde el punto de vista de la gestión, estoy seguro. Pero la verdad, Gerardo, en los dos o tres meses que estuvo, yo te digo, pisó la muni dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué querés dejar que uno crezca? Que es lo mismo que me pasa a mí con Lala. Estoy seguro que Lala, si la gente la acompaña, que espero que sí, estoy seguro y va a ser una gran intendente. Y quédense tranquilos que no voy a estar yo manejando nada. Yo le voy a acompañar, si me necesita, va a contar conmigo siempre, obviamente. Toda la muni de Levalle, la muni de la cautiva, yo tengo tanto cariño, van a contar conmigo. Pero la intendente va a ser ellos. Y eso quédense tranquilos porque es una forma que tenía Gerardo y que tengo yo también, ¿no? Bueno, pero digo, empezaron las gestiones y hay un pensamiento de una persona que es candidata a intendente, me imagino. Y mientras va la marcha y se ganan las elecciones y el diciembre tengo que asumir. Y se fueron cumpliendo cosas que se fueron pensando en ese momento y quedaron algunas en el camino, seguramente. Mira, uno cuando gana una elección, yo lo he dicho varias veces esto, con toda sinceridad uno no sabe qué es lo que va a ocurrir. O sea, a ver, uno puede conocer el futuro, Guillermo, entonces uno puede saber si le va a ir bien, mal, más o menos. Digamos, ¿qué tiene uno? Buenas intenciones, buenos proyectos, buenas ideas, un empuje bárbaro, pero va a depender de lo que pase en la historia. Y bueno, a nosotros nos pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en alguna superamos ampliamente lo que pretendíamos. Yo me acuerdo en la primera campaña habíamos dicho que íbamos a hacer 20 calles de asfalto y de coronconeta. Llevamos hechas de asfalto en total hasta ahora, si no me equivoco, 56. Para tratar de llegar a las 70, 75, estamos en esa idea. Fijate si no hicimos mucho más. De coronconeta hicimos más de 100, de cloaca hicimos más de 100, un montón de obras que hemos hecho y que nos han dado resultados hermosos, ¿no? En ese sentido. Y después nosotros no habremos llegado a tiempo, entonces digo, por ahí no todas las cosas que uno planea y que uno organiza salen de la forma que uno quiere, pero porque eso es la vida misma, digamos. A ver, si uno pudiera manejar esas cosas, la verdad, bueno, no sería tan divertido, ¿no? La verdad que esto es lindo porque, bueno, uno muchas veces consigue más cosas de las que uno quería. Yo quería colocar, imagínate, 100 luces LED o 120, creo que eran el proyecto de hábitat. Pusimos más de mil, digamos. En algunas nos fue muy bien. Y en otras nos habremos quedado cortos, seguramente, seguramente. A ver, hay muchas cosas por hacer. Queda mucho por hacer en el pueblo, pero cuando uno mira en la comparativa, por ejemplo, el cordón cuneta queda repoco. Hacemos hecho en el matadero, quedan pocos, pocas lugares en el pueblo que falta el cordón cuneta. Pero nada falta para que vos tenés una idea. En 113 años, cuando yo llegué a la MUNI, que había 113 años en Levalle, se habían hecho 118 calles en 113 años. Y nosotros vamos a haber hecho 75, a lo mejor en 8. Casi lo mismo que se habían hecho en 113 años, digo. O bueno, un poquito menos. Entonces, quiere decir que no fue bien en muchas otras. Y bueno, y seguramente en otras no. Pero digamos, logró organizar la MUNI. No debemos un peso, Guillermo. Se pagan los sueldos siempre en términos desde el día que yo entré a la MUNI. El último día de cada mes se pagan los sueldos con aguinaldo. No tenemos juicio pendiente. Hemos pagado todos los que teníamos, que nos habían dejado, lo hicimos. No tenemos deuda. En el hogar de ancianos, por ejemplo, cuando yo llegué a la MUNI me dejaron 27 cheques a plazo para pagar, entre otras cosas. Entonces, yo logré poner todo eso al día. Y la verdad, hoy no se debe un peso. Y todas esas cosas que por ahí no se ven muchas veces, la gente no lo puede apreciar, tienen un valor en sí mismo para mí muy importante porque, bueno, la verdad, la administración ordenada le permite a uno tener un recurso más para gastar en algo propio del municipio. Pensemos, por ejemplo, que todas las reformas que hicimos últimas, la terminal, que inauguramos muy lindas, todo con recursos municipales. Ahora, las reformas del hospital, todas con recursos municipales. O sea, no llegó de ningún lado. Porque uno dice, a vos te dio plata, te llegó el gobierno nacional. Sí, algunas sí, otras no. Terminal no, el hospital no, reformas de plazas no, las hicimos con fondos municipales también. Con fondos municipales compramos en su momento de coro, fue equipo de rayos, digitalizamos el equipo de rayos, todo con fondos municipales. Y así un montón de cosas. Hemos sido austeros, ordenados con el dinero, lo cual nos ha permitido en un momento bastante complejo este país, digamos, bastante complejo, poder avanzar y estar ordenados y hoy con recursos y tranquilos en ese sentido económico. Ahora estas calles de asfalto que estamos haciendo en la calle Lavalle, ahora ya nos pasamos Urquiza, si no me equivoco, también se hacen con recursos propios de la municipalidad. Así que hay que tenerlo en cuenta porque por ahí pareciera que solo hicimos, por ejemplo, asfalto cuando nos llegó plata de nación. No, ahora estamos haciendo con recursos municipales también, fíjate vos. O sea, por ahí hay que mostrarlo porque no solo una gestión es obra pública, no solo es el hospital, no solo es pagar en términos los sueldos, es todo junto, digamos, es todo un combo, ¿viste? Y la verdad que hemos podido hacerlo por ser responsables, por cuidar mucho el dinero, ¿me entendés? Que no es nuestro, que es de todos. Más allá de que, sí, por ahí la ayuda enseguida, gana, digamos, Macri en ese caso y los apoya, en este caso a todos los intendentes, no solamente al mismo partido, sino a muchos intendentes del país. Me quedo eso de, está saneada la municipalidad. O sea, Lala, en el caso de ser candidata no es improvisada en esto, porque ella estuvo manejando esos temas, digamos. No, para nada, de ninguna manera. Imagínate, Lala hace 20 años, que va a cumplir ahora en diciembre, creo, 20 años, que es la secretaria de Economía del MUNI, o no sé si antes era secretaria de la Contadora, ahora es secretaria de Economía. Digamos, a ver, alguien que conoce la evolución económica de la MUNI, para que vos te dé una idea, yo conservo la misma contadora, el mismo tesorero que Germán Galarza, que existieron también en otras gestiones, excelente gente, así como en un montón de lugares de la MUNI, gente de toda la vida, ¿no? Que labura genial, digamos. Pero, digo, han conocido el devenir de la MUNI desde en otras épocas, en la mía, van a conocer después en la que sigue. Yo lo que sí, quiero que sepan que le vamos a dejar el intendente que gane, que espero que se habla con toda sinceridad, una municipalidad ordenada, con dinero en la caja, con los sueldos pagos, con el aguinaldo pago el día que asume el intendente, vamos a dejar todo bien ordenado, con la situación ordenada, con el dinero para pagar lo que haya que pagar, sin deudas, ¿no? Yo cuando llegué había deudas de proveedores, de muchos proveedores, ¿no? Nosotros los proveedores que compramos la semana, pagamos la semana siguiente, ¿me entendés? Por eso manejamos precios de contado con los proveedores. La verdad que no tenemos inconvenientes en ese sentido. Y son detalles importantes, yo digo, Guillermo, que no solo es ver la calle de asfalto, ver la luz LED, ver el hospital muy lindo, ver la terminal, no sé. No solo es eso que es muy importante, porque es cierto que a todos nos cambia la vida, ¿no? No es lo mismo tener cloaca que no tener, no es lo mismo tener luz LED que no tener. ¿Tiene el asfalto? El asfalto ni te cuento. Una vez un vecino que me dijo, no sé si el asfalto es tan importante, y yo le contesté, le dije, vos porque vivís en asfalto hace muchos años, y nos reíamos entre los dos, y él me entendía después, claro. Para quien no vive en asfalto sabe la molestia que es, para quien no tiene cloaca sabe cuál es la molestia, para quien no tiene, ¿viste? Entonces, hay que tener en cuenta que una de las cosas que yo más quise siendo intendente, que creo que en algún sentido lo haré, es la siguiente. Realmente equiparar un poco más el pueblo. Nosotros somos un pueblo que, por unas cuestiones históricas, las divide el ferrocarril, ¿me entendés? Tenemos norte y sur, que no es más que una vía, ¿me entendés? Donde pasa un tren, somos todos lo mismo. Y no es para dividir. Pero divide. Y la verdad, yo tengo que reconocer, cuando yo llegué al gobierno, había mucha diferencia entre el norte y el sur. Y nosotros hicimos mucho ahora en el barrio sur. Y mucha gente nos dice, che, ¿por qué hacen tanto ahora en el barrio sur? Por una cuestión muy simple. Porque hay que equiparar. Porque hay que emparejar la cuestión entre un lado y otro. Y creo que lo logramos también. Y también hicimos mucho en el norte, también. Porque, mirá, de las 56 calles que llevamos hechas, 24 o 25 son en el sur. Y las demás son en el norte. Por lo tanto, llevamos hechas más en el norte, ¿viste? Hicimos más cloacas en el sur, ¿no? Pero porque en el norte ya se habían hecho una parte. Y también nosotros hicimos. Digamos, tratamos de emparejarlo un poco, Guillermo. Que esto también, a quien verdaderamente no pueda pagarlo. Y bueno, tenemos que ayudar un poquito a los que podemos pagar. Tenemos que emparejar el pueblo para todos. Tenemos que hacer un pueblo exactamente igualitario para todos. Y realmente, entre todo, tratar de empujar el carro, ¿viste? Porque si no, no se puede, ¿viste? Si solo se le va a hacer obra al que la puede pagar. Y va a haber un sector que nunca va a tener obra. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Y creo que en algún sentido lo hicimos. Aportar a la cultura, al deporte, también sirvió, ¿no? Porque se han hecho cancha... Por ahí no se ven prácticamente este tipo de obra, ¿no? Pero se ha aportado bastante con respecto a eso. Por lo que hemos visto, ¿no? Mirá, uno de los grandes cambios en deporte, que también lo hicimos en Cultura, es hacer absolutamente gratuito los deportes. Y no por una cuestión de gusto, ni populista, ni nada. Sino para que nadie deje de practicar un deporte, de hacer un taller cultural por una cuestión económica, ¿no? Y no solo eso, hubo un grupo de gente que en un momento nos plantearon de querer armar un equipo de rugby. Le dimos un pelote, hicimos la cancha, armamos el club. Y la verdad que les cuesta conseguir gente a los chicos, porque, claro, estamos en un país donde el fútbol, ¿viste? Que nos gana a todos. Claro. Pero la verdad que funciona. Y se han unido ahora con los chicos de Maquena. Está marchando. Y lo mismo está pasando con rugby, ¿me entendés? Con el Facu Romero, que está trabajando en estudiante. Y con el, perdón, con el básquet, dije. Con el básquet, que está andando muy lindo. Y ahora se armó de vuelta el grupo de volei, que está buenísimo también, digamos. Y a su vez conservamos, obviamente, el hockey en todas sus categorías, que anda fenómeno. Hicimos una cancha de hockey muy linda, una inversión muy grande. Hicimos la cancha del fútbol senior, que también lo usa el Aston ahora también. Digamos, la verdad que se han hecho muchas cosas. Se está retomando ahora con el Carlito Luján, la verdad, la parte de atletismo, en la cual me dieron una gran alegría. Sé que andaba ahí acompañándonos y dando una mano a Alicia Magullague. La verdad, si hay alguna institución que no es el deporte de esta localidad, esta localidad es eso. Digo, la verdad que es un placer, porque digo, qué sé yo, hemos hecho un montón de cosas. Obvio, cualquiera puede encontrarle defectos a nuestras actividades y plantearlo y seguramente podrá hacerlo. Pero creo que eso es una movida importante, conservando los deportes existentes, dándole un impulso grande, como fue la cancha de hockey de Césped Sintético, que era lo que querían las chicas. También hicimos lo de rugby. Bueno, la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo en sostener el deporte y tratar de que se sube más gente y tener distintas posibilidades. Porque no todos tenemos aptitudes para jugar el fútbol, no todos tenemos aptitudes para jugar el hockey. A lo mejor también viene el rugby, también vienen otras cosas que permiten que todos participen. Yo le preguntaba a Lala el otro día, en la carpeta que ella tenga, apuntar un poco más a la parte turística y centralizar un poco el lago para un poco eso. Me parece que está un poco quedado con otras localidades que tienen algún espacio de ese tipo, ¿no? Me parece. Sí, a ver, nosotros tenemos algo maravilloso que es nuestro lago, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? No hay en la zona algo parecido, la verdad creo que somos la envidia en ese sentido. ¿Cuál es el tema? El marlago también tiene sus comisiones, una institución aparte, ¿no es cierto?, del municipio, que goza de nuestro apoyo siempre, la verdad, nosotros hemos tratado siempre de colaborar. Es una comisión aparte, digamos. Claro. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué ocurre? Uno también respeta como respeta a los clubes de fútbol, estudiantes de independencia y todo, que bueno, tiene la sociedad italiana, qué sé yo. Hay diferentes instituciones que, bueno, uno tiene respeto, siempre hemos tratado de acompañar. Creo que si me escuchan, espero que de todos los clubes, hemos siempre tratado de ayudar. Yo he tenido la precaución, porque yo he ayudado mucho a los clubes, como soy hincha de uno de los clubes, les digo que siempre el otro club tenga un pesito más, digamos, en la balanza, para que nadie crea que uno intenta ayudar a uno más que a otro. Lo digo con una sonrisa, porque la verdad he ayudado a los dos clubes, con muchísimo dinero en todos estos años, con muchísimas cosas y con un gran gusto, porque la verdad que las ayudas siempre fueron para infraestructura de los clubes, para que los clubes crezcan en lo que después queda, ¿no, Guillermo? Por ahí, qué sé yo, los gastos que sean en otras cuestiones como jugadores, eso los absorberá el club, pero la infraestructura después queda para todos. Y la verdad que tanto el estudiante como la independencia se ha logrado un gran avance. En el lago nos ha ocurrido lo mismo, pero es cierto, y acá salgo en defensa de todas las instituciones de nuestro pueblo, que es muy difícil sostener a las instituciones. Y hablo por la sociedad italiana, por los clubes de fútbol, por el lago, por Bombero, por un montón de gente que se pela, la verdad, es un gran esfuerzo, y muchas veces no es fácil para nada. Yo invito a la gente que participa en las instituciones, para que vean lo difícil que es muchas veces, ¿no? Pero son fundamentales en nuestro pueblo, han sido realmente el motivo de reunión, el lugar donde los chicos practican deporte, ¿por qué ayudamos los clubes? Porque tienen inferiores, el chico que está jugando la pelota no está haciendo alguna otra cosa que puede ser peligrosa, ¿me entendés? Y porque son las instituciones de nuestro pueblo, digo, a ver, ¿qué otra respuesta más que esa? Así que, para mí ha sido un placer acompañarlos, y sí, creo que el lago siempre tiene mucho más para hacer, creo que si nosotros tuviéramos este lago más cerca de Córdoba, seríamos una de esas, esos lugares turísticos geniales, ¿no? De la sierra. ¿De a poquito se va dando? ¿Qué tiene? Que estamos lejos, ¿no? Estamos lejos, entonces por ahí hay que explotarlos de otro lado. Pero bueno, desde mi lado siempre el apoyo de la comisión, y ¿sabes qué más que todo? Mi respeto y mi felicitación a todas las comisiones que ha tenido el lago, porque yo de que soy chiquito voy a ese lago, y la verdad siempre está cada día mejor. Habrán renegado, pero siempre tiene algo más, siempre se ha hecho algo más, han tenido distintas comisiones, digo, siempre ha ido de menor a mayor, así que mi felicitación... Porque es que mantienes un predio grande. Es muy grande, es muy grande, la cuota es muy accesible, digamos, hacen un gran esfuerzo, por eso mi felicitación. Yo en esto hay que también tener una cosa, Guillermo, hay gente que tiene pasión de ver siempre la parte vacía del vaso, hay otro que solo ve la parte llena, hay que ver las dos cosas, pero hay que ser también optimista con la gente que está en un lugar sin una remuneración, y haciéndolo, quitando el tiempo a su familia, a su trabajo, para estar trabajando para algo que después utilizamos todo. Así que por ahí, ante la crítica, hay que tenerlo en cuenta eso. Va a pasar un poco a la historia, ¿no? Un nuevo club, tercer club en el Valle, el resto de fútbol, y el tema, que si bien por ahí, la otra línea política, ocasionales rivales, se veía así, don García, viejo político y querido por todos, los radicarios, los peronistas, un nuevo club y haber hecho una parte de la inauguración que haya venido el gobernador de inaugurar la ruta, porque se ha luchado tanto, tanta gente que ha luchado, y digo que ha sido el intendente justo en ese tiempo, ¿no? Porque esto también va a quedar para la historia y para los años. A ver, tengo el placer de que esto se siente.